Hola, un saludo para toda la comunidad sorda de Colombia. Queremos informarles con relación al tema centro de relevo. En un video pasado anunciamos la reunión agendada con el viceministro de Transformación Digital del Ministerio TIC, llevada a cabo el 4 de junio. Estuvimos en dicha reunión en un espacio de diálogo en el cual se nos informó que la semana pasada, el 7 de junio, quedaría listo el proceso de licitación en el SECOP. El sistema electrónico de contratación pública. El 7 de junio quedaría lista la licitación. Se nos informó que las entidades tenían plazo de subir documentos hasta el 14 de junio. Y que para esa fecha se llevaría a cabo la firma del convenio con la entidad seleccionada en el proceso de licitación. Recibimos información y Fenascol no comunicó nada, con el pasar de los días, a la espera del 7 de junio, el pasado viernes, en donde ingresamos al SECOP y no había nada al respecto. Tomamos la decisión de esperar, pensando en que el lunes festivo quizás corría un poco los tiempos, el martes ingresamos de nuevo y tampoco había nada. Hoy miércoles volvimos a ingresar y tomamos la decisión de comunicarles de manera inmediata, mencionando que no creemos que el 14 de junio se firme el convenio con la entidad seleccionada. Eso es lo que queríamos informarles. Así que la apertura del centro de relevo posiblemente sobrepase el mes de junio y se dé a finales. Pero esto solo es una posibilidad teniendo en cuenta los procesos gubernamentales. Sabemos de las quejas de la comunidad sorda y hemos recibido preguntas continuamente acerca de qué hacer frente a la situación. Lo mejor es seguir insistiendo, comunicándose directamente con el ministerio TIC. Se mencionó de un plantón y demás, lo cual pueden hacer. La verdad, la apertura no se ve pronta y conocemos por medio de diferentes videos situaciones en las que se han visto afectadas las personas sordas, en temas de salud, trabajo, entre otros. Y eso lo entendemos. Por otro lado, se conoció el murmullo en donde mencionan que Fenascol era escogido a dedo por el ministerio TIC, lo cual no ha sido así. Y en los años anteriores, Fenascol ha participado en el proceso de licitación pública, subiendo el proyecto al SECO. Vean a continuación cómo. Así como vieron, en 2023 subimos documentos y quedamos seleccionados. De igual forma en 2022 y 2021, donde hemos participado con normalidad en el proceso de licitación pública y subidos los respectivos documentos. Esto va ligado al Decreto 092, del cual consideramos importante el hecho de que las entidades gubernamentales no pueden escoger de manera directa y debe existir un proceso de licitación pública dirigida a las organizaciones sin ánimo de lucro. Este tipo de convenios no puede ir dirigido a cualquier empresa con fines lucrativos o comerciales. Lo menciona el Decreto 092. Las entidades sin ánimo de lucro son las que pueden participar en estos procesos de licitación y pasan por una selección del mejor proyecto. Estamos a la espera de que pronto se abra la licitación para subir documentos e informarles cómo va el proceso. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.